Señal directa. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, el Muro Mix es un festival de la música mezclada. Se realiza en Guadalajara. Este año va a ser su segunda edición. Será este 27 de enero a partir de las 4 de la tarde. ¿Qué tipo de música es la que se involucra? Se involucra varios tipos de música, distintos géneros. Lo que es música electrónica, sonidera, entre otras. Platícanos, Sergio, ¿en qué consiste más o menos el trabajo de un DJ? Y sobre todo, bueno, ahora que está tan de moda, de pronto hubo una época en que pensamos más bien en rock, en música electrónica. ¿Ahora podemos encontrar un DJ que puede hacernos hasta una fiesta con salsa o cosas de este tipo, no? Sí, claro. Bueno, ya depende del gusto del DJ. Es la música que mezcla, igual de su creación propia. Lo que el DJ busca es conectarse con las personas a través de su música. Y pues así, así disfrutar. ¿Mezcla solo música de otras personas o también los DJ pueden tener su propia producción? Así es, hay productores y DJs que mezclan. Cuéntanos algunos casos y cómo funciona más o menos. Bueno, generalmente un DJ ya profesional tiene su estudio de grabación donde produce su propia música y la mezcla. Ya en otros casos, los otros DJs menos profesionales se dedican a mezclar la música de otras personas. Ya esta primera mezcla es también con música de otros autores o es en total propia del DJ? Propia. Y bueno, hay un boom, ¿no? Con respecto a los DJs, incluso lo vemos mucho hasta en las fiestas ya particulares, ¿no? Sí, claro. Bueno, el DJ este es una persona que ahorita está de moda, para así decirlo, pegando bastante. Claro. ¿Quiénes pueden participar en este festival? El festival está creado para todas las personas, tanto como para familias, adolescentes, adultos. Es por lo mismo de que se mezclan distintos géneros musicales para una asistencia general. ¿Y habrá algunos DJ invitados como para volverlo más atractivo? Este sí. Nuestros estelares serían DJ Luis Alvarado, que tiene una gran trayectoria en cuanto a la música electrónica, y el DJ Charly Viorato, que es también un DJ muy reconocido en varios antros. A ver, platicanos un poquito de estos dos DJs, de cómo es su música, de hace cuánto tiempo están en esto. Bueno, DJ Luis Alvarado, es bastante conocido. En la música electrónica, igual su trayectoria no la conozco bastante, como de Charly, como para contarles algo. Nada más sí que es bastante conocido. Muy bien. ¿Nos recuerdas la invitación, el horario, el lugar y sobre todo cómo se puede participar? Sí, es el 27 de enero, a partir de las 4 de la tarde, en Plaza Liberación. Es un evento totalmente gratuito, y pues ahí se esperan a todas las personas. Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo tu visita, y bueno, pues ahí está la invitación para todo el que desea asistir, además en un espacio abierto, ¿no? Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio Manuel. Enciso Amorós, con respecto a la organización de Muro Mix 2018. Y en más información...